Escuchamos ahora al Padre Rolando, cuya reflexión siempre deja una enseñanza, siempre cuenta algo nuevo. Muy buenos días, buen provecho. Hoy para el domingo 31 estamos grabando, de modo que el 31 es un saludo especial de doy a los padres jesuitas por ser San Ignacio de Loyola, que era santo español y vasco. Muy bien, pero no me voy a referir a eso hoy, sino a algo que nos llama la atención, que es la muerte y el paso por la vida de Monseñor Raúl Marcelo Scocina, o si no, Fray Pacífico. ¡Viejito, viejito! Cuando lo consagraron obispo, que vino a Corrientes la primera vez, lo consagraron en Formosa y fue el primer obispo de Formosa, tenía 34 años, 35, y ahora tenía casi 90. De modo que, pobrecito, ya deseaba morirse, ¿no? Pero se murió. El 14 de agosto ahora hubiera cumplido 90 años y ha muerto el 4 de junio de este año. Vamos a recordarle simplemente que fuimos a despedirlo, dicen dos chicas, y acompañar a nuestro hermano, pues Monseñor Raúl Marcelo Scocina, primero obispo de Formosa, franciscano menor, fue para él, para el papá de ellas, el segundo papá. Muy bien. Después hay otra cosa interesante en el Testamento. Yo no voy a leer todo porque si no sería muy largo. Dice que, en el Testamento, vamos a ser claros, él me había escrito una carta a mí, diciéndome, por favor, cuando yo me muera, quiero ser enterrado en tal parte, que es el último pueblo de la diosa y de Formosa entre los aborígenes. Pero eso es secreto, no lo digas a nadie. Así que yo no podía decir nada. Pero una vez que murió, le escribió una carta al obispo actual de Formosa, diciéndole esto, que él me había pedido. Parece que se divulgó, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Testamento lo pone de ahí. Dice el Testamento, Creo que siempre fui fiel a la fe recibida en el bautismo. A pesar de mis deficiencias, creo haber enseñado la verdad revelada, como tienen que hacer los obispos, evidentemente. Deseo que mis restos mortales, en vez de ser cremados, deseo que mis restos mortales sean sepultados en tierra, junto a la pequeña capilla Nuestra Señora de los Pobres, en el paraje Campo Alegre, parroquia del Pozo del Tigre, Formosa, ¿no? Comprenderán mis buenos formoseños y no les extrañará que pueda pedir que mis restos descansen a la sombra de la pequeña capilla de la Virgen de los Pobres. La Virgen María es la única Madre de Dios y la he amado mucho en sus advocaciones de la Virgen del Carmen, patrona de Formosa, y de la Virgen de los Pobres. Que este cuerpo destinado a la Resurrección quede entre los pobres aborígenes del oeste formoseño, ya que no me animé a quedarme con ellos en vida. A la caridad de mis amigos y hermanos pediría que no se hable de mí. Mirá que interesante esto. Que no se hable de mí. Y ahora estamos hablando. Sí que recen por mí. Por eso les pido, recen por el alma de él. Si hablan alabanzas de mí, agravarán mi situación en el purgatorio, donde la misericordia infinita de Dios Padre quisiera purificarme para poder acceder a ese cielo donde nada manchado podría entrar. Jesús afirma en el Evangelio, y termino, que en la casa del Padre hay muchas mansiones. Él nos prepara un lugar. Quiera la misericordia infinita de Dios Padre reservarme una para mí, aunque más no sea en la última categoría. Escrito en San Martín Norte, pueblo donde él nació, provincia de Santa Fe, lugar donde nací el 14 de agosto del año 1921. Firmado Raúl Marcelo Scocina, obispo emérito de Formosa, el primer obispo diosesano. Hasta la próxima semana y recemos por el alma del obispo. Las presentaciones